Perdón, el doctor ya lo presenta, ¿no? El hijo del loco seguo, me lo ha igualado. Antes que nada quería agradecer al doctor de Arteaga y a los organizadores por haberme invitado a participar. Yo voy a hablar sobre prevención de nefropotidas por contraste, que dice la evidencia. Voy a intentar mostrar algunos de los ensalos clínicos que me parecieron más importantes y los meta-análisis. No voy a entrar en detalles sobre todo, pero voy a tratar de hacer un análisis crítico de los más importantes. Voy a ver un poco las diferentes estrategias y medicamentos que se utilizan y cuál es el futuro de la investigación en la prevención de esta enfermedad. Y al finalizar voy a hablar un poco sobre las diferentes recomendaciones y los dados de evidencia de cada una de las recomendaciones. Bueno, lo primero que me preguntaba al hacer esta presentación es ¿por qué prevenir la nefropatía por contraste? La definición clásica es un fallo renal agudo, inmediatamente posterior a la invención de agentes radiocontrastados, iónicos, que producen un fallo renal que tiende a ser reversible entre las 24 y 48 horas del pico de creatinina y dentro de las semanas suele revertir el fallo renal. Entonces, ¿por qué hacemos tanto hincapié en prevenir esta enfermedad? En realidad, hay varios estudios que muestran una clara asociación con eventos adversos a corto y largo plazo. Por ejemplo, este que muestra una clara asociación con mortalidad. Las barras grises, vemos los pacientes que tienen el antecedente de nefropatía por contraste en los diferentes estadios de enfermedad renal crónica y si lo comparamos con los pacientes que no tienen el antecedente de nefropatía por contraste, la mortalidad es claramente mala. Otra cosa que podemos observar es que los pacientes que tienen el antecedente de nefropatía por contraste tienden a tener una mortalidad similar a los pacientes con estadios muy avanzados de enfermedad renal crónica. Es decir, es una clara variable asociada con mortalidad. Lo que primero tenemos que hacer entonces es trabajar sobre la prevención de esta enfermedad. No hay un tratamiento específico dirigido, sino que el manejo es similar a las otras causas de fallo renal agudo por NTA. Entonces, justamente en esta patología tenemos que trabajar mucho en prevención. Y hay distintos estudios que han analizado distintas estrategias y medicamentos para tratar de prevenir esto. Yo voy a tratar de mostrar estos seis puntos. No sé si voy a llegar con el tiempo, pero voy a intentar. El primero que voy a tocar son las medidas generales para evitar la nefropatía por contraste. El segundo es la hidratación. Si vale la pena hidratar a estos pacientes endovenosamente y qué tipo de hidratación usar. Solución fisiológica, solución hipotónica o bicarbonato. Primero, el rol de la N-acetilcisteína, si hace falta utilizarlo o no, cuál es la dosis y la vía que hay que utilizar. Si hace falta dializar con hemofiltración o hemodiálisis a los pacientes con estadios avanzados. El rol de las estatinas y otras investigaciones que están en uso. Bueno, para empezar, todas las guías y todos los reviews. Lo primero que nos dicen es algo que suena bastante lógico, pero hay que decirlo. Es en los pacientes de alto riesgo de nefropatía por contraste, debemos intentar evitar el procedimiento. Es decir, siempre que se pueda utilizar una ecografía o una tomografía sin contraste o una resonancia sin contraste, hay que intentar hacerlo. Hay que tener en cuenta aquí que la resonancia con gadolinio no hay que utilizarlo en los pacientes con estadio avanzado por el riesgo de fibrosis nefrogénica sistémica, que sabemos que es una entidad muy grave. Entonces, siempre que se pueda evitar el contraste, es la primera medida que tenemos que tomar en los pacientes con alto riesgo. Segundo, hay distintos tipos de contrastes. Muy rápido, son contrastes iónicos o no iónicos y se clasifican también según la homolaridad. Tenemos los hiperomolares, que son los de primera generación, los de baja homolaridad, que son de segunda generación, y los isomolares. Los hiperomolares, como dice el nombre, son los de mayor homolaridad. Los hiposmolares tienen menor homolaridad que los primeros, pero tienen mayor homolaridad que el plasma. Y los isomolares tienen igual homolaridad que el plasma, pero menor homolaridad que los de baja homolaridad. Estas características hacen que tengan propiedades diferentes de nefrotoxicidad. Estos son algunos de los estudios, no voy a entrar en detalle, pero simplemente para mostrar que los contrastes de alta homolaridad son los que mayor nefrotoxicidad producen. Esto está bien estudiado en varios estudios, las barras negras son los que utilizaron contrastes de alta homolaridad y en blanco de baja homolaridad. Hay una diferencia clara entre el riesgo de nefrotoxicidad. Y si uno ve lo de baja homolaridad con lo de isomolaridad, también existen algunas diferencias. Es decir, los isomolares serían los menos nefrotoxic. Sobre todo si lo comparamos con el ioxol y con alguno de los otros. Esto es un metaanálisis que compara los contrastes isomolares, en realidad hay uno solo disponible, que es el iodixanol, con el resto de los contrastes de bajo homolaridad. Y vemos que no hay diferencias en realidad en el riesgo de nefropatía por contraste, excepto en el que nombré anteriormente, el ioxol y con el ioxaglato. Con el resto son muy parecidos. Entonces, ¿qué dicen las guías sobre utilizar qué tipo de contraste? Las guías del 2009 de la Sociedad Americana de Cardiología recomiendan utilizar cualquiera en los pacientes de alto riesgo isosmolar o hiposmolar, siempre y cuando no sea ioxaglato o ioxol, lo que hablaba anteriormente. Y las guías en el CADIGO del 2012, que son las últimas, recomiendan cualquiera de los dos, cualquiera sea isosmolar o hiposmolar. Para verlo gráficamente, esto recomienda las guías americanas y, factura de la diapositiva, esta barra de acá es lo que recomienda la CADIGO. Además del tipo de contraste, hay que tener en cuenta la cantidad de contraste que se utiliza. Hay varios estudios que muestran esto. La mayor cantidad de contraste que utilizamos, mayor es la incidencia de nefropatía por contraste. Esto es algo también a tener en cuenta. Hay otro estudio que no puse acá, que muestra que los pacientes que tienen fístula, que no han madurado todavía, con estadios avanzados, en enfermedad renal crónica, utilizan contraste para hacer una fístulografía, utilizan muy poca cantidad, 10 mililitros, y prácticamente no producen faldo renal. Es decir que, también, además del tipo de contraste, hay que tener en cuenta la cantidad de contraste que vamos a usar. Otras medidas generales son, bueno, para repasar, evitar el contraste, evitar estudios repetitivos, no hacer una tomografía cada 72 horas o una angiografía o lo que sea, evitar vasoconstricción, tiene que ver con la anfisopatogenia que explicó el doctor Arteaga, evitar la depresión de volumen, los diuréticos también, evitar los aines, si utilizamos contrastes que sean no iónicos, de baja molaridad o isopolares y la menos cantidad de volumen posible. En nuestra tarea, como nefrólogos, avisar a hemodinamia, al servicio de hemodinamia, cuando un paciente va a un estudio coronario, en general usan contrastes de alta molaridad y gran cantidad de volumen. Estos pacientes con altos riesgos, con enfermedad renal crónica basada, tenemos que hablar explícitamente y pedir que utilicen contrastes de baja molaridad y la menos cantidad de contrastes posible. Esas son las primeras medidas, está comprobado que hay que hacerlo sin ninguna duda. La segunda es la hidratación. Bueno, el power se me modificó un poco, pero ahí es un tilde de hidratación. ¿Cuál es el rol de la hidratación en estos pacientes? Hace falta hidratarlo de manera endovenosa, se los puede hidratar río oral, qué tipo de hidratación hay que usar y en qué tasa, qué cantidad de hidratación hay que utilizar. En realidad, hay muy pocos estudios que comparen hidratación endovenosa versus un grupo sin hidratación. Normalmente, para prevenir esta enfermedad, universalmente se utiliza hidratación endovenosa. Entonces, es muy difícil volver para atrás y ver si realmente la hidratación es beneficiosa o no, porque se usa universalmente. Hay dos estudios solamente que comparan contra un grupo control sin hidratación. Este es uno de ellos. En este estudio hay un ensayo clínico, prospectivo, doble ciego, randomizado, en el cual utilizaron 408 pacientes que iban una intervención coronaria percutánea. Pusieron contraste isomolar, en un grupo utilizaron cloruro de sodio isotónico, a esta tasa, un mililitro por kilo por hora, desde el procedimiento hasta 24 horas después. Al otro grupo no lo hidrataron y acá vemos los resultados. La frecuatía por contraste, en el grupo de intervención, 10% versus el grupo control, 20%. Una diferencia significativa, clara, y en el análisis multivariado, la hidratación fue un factor protector de la nefropatía por contraste. Este estudio, como varios de los que voy a mostrar, tiene varios sesgos y varias limitaciones que me parece que están bien analizados. Por un lado, está el sesgo de la dilución. Siempre nos queda duda si el grupo de hidratación tiene una dilución en la creatinidad, y hasta qué punto esto pudo haber hecho disminuir la prevalencia de fallo renal. Por el otro lado, algo que es muy importante, estos pacientes, dentro de todo, eran pacientes de bajo riesgo, y el grupo control tuvo 10% de tasa de fallo renal por contraste, con contraste isomolar, que es una tasa mayor a la esperada. Y si vemos bien en detalle el flow chart del estudio, vemos que casi el 30% de los pacientes tuvo que pasar del grupo sin hidratación a recibir hidratación para interar por episodios de hipotensión. Esto nos puede estar diciendo que en realidad la hidratación sí redujo el fallo renal agudo, probablemente no por un efecto directo en el contraste, sino porque evitó muchos episodios de hipotensión en el grupo de interacción. De todas maneras, es probable que estos grupos de pacientes requieran de todas maneras una hidratación para interar independientemente de contra. Este es un estudio que voy a pasar muy rápido, que compara un tipo de hidratación que es la hipotónica. Es decir, en este caso utilizaron progreso de 0,45% más glucosa versus solución fisiológica habitual y estándar. Y vieron que los resultados fueron muchos peores con la solución hipotónica. La prevalencia de nefropatía por contacto era mucho mayor, la mortalidad también era mayor. En el análisis multivariado vemos que la solución isotónica era un factor protector para la nefropatía por contacto nuevamente. Entonces, solución hipotónica no se recomienda para nada utilizar. Este es uno de los estudios, pero hay varios. Otra duda que se nos plantea es si usar solución isotónica o bicarbonato. Esta duda se plantearon varios investigadores, se han diseñado varios estudios. Este es uno de ellos, un ensayo clínico aleatorizado de opeciego, en el cual se incluyeron más de 300 pacientes con alto riesgo. Tenían un filtrado estimado menor de 60, más un factor de riesgo como diabetes, insuficiencia cardíaca, hipertensión o edad avanzada. Un grupo hidratación isotónica, otro grupo con bicarbonato a esta tasa de infusión. En los resultados vemos que la prevalencia del faldo renal fue muy similar en ambos grupos, con cualquiera de las definiciones del faldo renal álbum. Esto hay que tener en cuenta que hay muchas diferencias entre los estudios, cómo definen el faldo renal por nefropatía por contacto. Entonces, algunos estudios hacen la disquisición entre las distintas definiciones. No hubo diferencias entre los grupos, entre bicarbonato y solución fisiológica. ¿Y qué dicen los meta-análisis? Los meta-análisis podemos ver que hay algunos estudios a favor del bicarbonato, de la línea vertical para la izquierda a favor del bicarbonato, algunos estudios con un leve beneficio, pero la gran mayoría no encontraron diferencias y si uno junta todos los estudios no hay claras diferencias entre usar bicarbonato y solución fisiológica al 0.9%. ¿Qué dicen las guías? Las CADIGO 2012 se puede utilizar en cualquiera de las dos, solución fisiológica o bicarbonato. Hay que tener en cuenta que muchos de los expertos en realidad sugieren utilizar más solución fisiológica estándar por una cuestión de costos, es más barata, y porque el bicarbonato de sodio no viene preparado y la preparación puede llevar a errores y problemas de seguridad en los pacientes. Entonces, actualmente la gran mayoría utiliza solución fisiológica antes que el bicarbonato. Otra cosa que nos preguntamos es si la hidratación oral es más o menos similar a la hidratación parentera. No hay muchos estudios, yo puse este, que si bien es un estudio muy pequeño y con muy pocos pacientes, creo que abre una puerta para un futuro estudio más grande. En este estudio vamos a ver la rama A y la B. La rama A usó hidratación enteral, o sea por boca, con una carga de cloruro de sodio, que eran comprimidas con cloruro de sodio. En el otro grupo recibió hidratación parenteral estándar. Vemos primero que el sodio urinario en los dos grupos fue bastante similar, un poco más grande en el grupo B. Y los resultados, los resultados no están. Bueno, simplemente los dos grupos tuvieron muy similar tasa de falo hidratación agudo, pero hay que hacer la excepción de que son muy pocos pacientes y esto no es nada de evidencia, sino que simplemente abre una puerta para las futuras investigaciones. Después está el tema de los diuréticos. No voy a entrar en detalle tampoco, pero sí, voy a decir que se estudiaron purosamida, malitol, se utilizaron vasodilatadores y ninguno tuvo buenos resultados. Todos tuvieron resultados muy malos, que aumentaba el riesgo de nefropatía por contraste y además aumentaban otras complicaciones. Es decir, los ensayos clínicos con diuréticos no han tenido buenos resultados. Y esto lo traigo para finalizar el tema de la hidratación, es que utilizaron varios métodos para guiar los protocolos de hidratación. Se nos plantean muchas veces preguntas en estos pacientes que son de alto riesgo cardiovascular, son pacientes en los que hay que tener mucho cuidado de no hidratar de más y no provocar un daño, es decir, sobrecara hídrica, edema agudo pulmón, hipertensión, edema y tampoco hay que hidratarlos de menos. Entonces, hay dos estudios que utilizaron métodos para guiar la tasa de hidratación. Este es uno en el cual incluyeron más de 300 pacientes con factores de riesgo cardiovascular. A todos le indicaban hidratación antes del procedimiento, una hora antes, y tenían el grupo de intervención y el grupo control. El grupo de intervención medían durante el procedimiento de hemodinamia, iban todos a cateterismo cardíaco, medían las presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo, para tener una idea del estado de hidratación. Los que tenían presiones bajas, menos de 13, le indicaban una infusión alta, de 5 mililitros por kilo por hora. Los que tenían una presión alta, de fin de diástole del ventrículo izquierdo, indicaban una hidratación más leve. El grupo control tenía toda una indicación estándar de hidratación, y esta hidratación era, digamos, en criodas ciegas, no tenían un control de las presiones del ventrículo izquierdo. Tres pacientes en cada grupo tuvo disnea, acá vemos que el grupo en el que se midieron las presiones tuvo mayor infusión de solución fisiológica, estaban más controlados, y no sé por qué, no me salen los gráficos, pero tuvo muchos mejores resultados en el grupo de intervención. La prevalencia del fallo renal fue mucho menor comparado con el grupo control. Y también las complicaciones. El grupo control tuvo mucha mayor tasa de mortalidad, necesidad de diálisis, es decir, probablemente cualquier método para guiar la hidratación sea bueno en estos pacientes. Otro método que encontré es el Renal War, que me llamó la atención porque es algo bastante nuevo, es un dispositivo electrónico que me permite hacer un balance perfecto entre los ingresos y los egresos. Tiene una bolsa colectora con una sonda vesical que mide las presiones y los volúmenes, mililitro por mililitro, en tiempo real, y eso es lo que va reponiendo con solución fisiológica o con cualquiera de los tipos de hidratación. Esto se utiliza con diuresis forzada, con purosendida, y este control me permite no tener un balance negativo. En realidad uno puede ajustar para tener un balance neutro o positivo o negativo. El propósito de hacer esto es aumentar el flujo urinario y eliminar rápidamente el contraste para que no produzca el daño y no se acumule en el tubo. Este es un video, pero lo vamos a pasar. Ahí muestro más o menos cómo funciona este dispositivo y vemos que los ensayos clínicos que han utilizado este dispositivo han tenido muy buenos resultados. Todos a favor del Renal War y con menos fallo renal en este grupo de pacientes. También hay que decir que todos estos estudios son de la industria, es decir, son auspiciados por la industria. Entonces hay que tener en cuenta también esto. Esto es un metanálisis muy reciente que salió hace muy poquito este año. Y otra cosa que hay que tener en cuenta en estos pacientes es los trastornos electrolíticos. Las arritmias, hay que controlar el potasio de cerca porque utilizan un flujo urinario muy alto. Lo que hacen es intentar mantener un flujo urinario más de 300 mililitros por hora. En ese momento recién inyectar el contraste y mantener un flujo por arriba de ese valor por por lo menos 6 horas o más horas. La tercera parte que voy a mostrar es la N-C-T-Citeína. Muchos de nosotros indicamos hacer MUC con N-C-T-Citeína dentro de pacientes de alto riesgo, pero es bueno ver qué dice la evidencia, qué estudios hay al respecto.